Los vagones descarrilados de Ferromex dañaron dos casas y destruyeron cuatro más para obras de extracción y reparación en la colonia El Triángulo, en el límite entre Guadalupe, Víctor y Carranza. Los afectados declararon que la falta de recursos y necesidad de un hogar los llevó a invadir o hacer sus casas junto a las vías del tren. La verdad no tengo el dinero para comprar otra pilote, si no, desde cuando nos hayamos ido. ¿Y lo demás qué pasó? Pues se cayeron los casas de adentro. ¿Ya no puedes vivir allí o cómo está la situación? Pues ahorita no me puedo meter porque a mí me da miedo. Por ser zona federal de Ferromex, llegaron a quitar cuatro casas que estaban junto a los vagones descarrilados para maniobras de reparación. Raimundo, don Rey como lo conocen, es un adulto mayor que quedó sin techo y sin hogar. Don Rey, ¿qué pasó con su casa? Ahí está. No está aquí. La tomaron todo. ¿Qué le dijeron? ¿O no le avisaron? ¿Qué pasó? No me avisaron. Ya que cuando se trajo el tren quedó mi casa limpia y quedó bien. Mi casa no me la molestaba. El otro día la fumaron en la mañana. El hombre que requiere un bastón para poder caminar y que tiene la dificultad para escuchar, dijo que buscará vivir con uno de sus hijos al frente de las vías del tren. Al caer uno de los vagones, destruyó una casa que contenía a 10 puercos, 70 gallinas y más de dos docenas de guajolotes y en el lugar el olor es fétido. Los vecinos pidieron una reubicación o apoyo para conseguir un espacio donde reiniciar sus vidas y un lote donde volver a levantar sus hogares. Y pues le pedimos a las autoridades o los que nos quieran apoyar una reubicación porque ya uno ya no está a gusto. De hecho uno ya nomás está con el temor de que se puede descarrelar. Pues como usted está viendo los vagones en qué lado cayeron, gracias a Dios no hubo gente de qué lado. En la zona viven 30 familias y aún quedan cerca de 8 casas junto a las vías del tren. Las demás se cumplen con la distancia de más de 20 metros retiradas del paso del tren. Con información de Ederson Martínez e imágenes de Benjamín Díaz para lacronica.com